La capacidad corruptora del poder es legendaria, una especie de veneno que se infiltra en la mente de quienes lo ejercen y termina por modificar sus pensamientos, sus valores, su manera de comportarse frente a lo demás y también frente a sí mismos. Simplemente aborda esta temática desde un punto de vista social y espiritual para brindarle una perspectiva clara de cómo quienes ejercen poder y que muchas veces nos gobiernan debe manejar esta arma de doble filo. Desde el lado psiquiátrico vemos que la sensación de poder aumenta los niveles de testosterona tanto en hombres como en mujeres, de la cual se sabe que es altamente adictiva porque genera un aumento de dopamina en la zona de recompensas del cerebro. Este efecto guarda enorme semejanza con los que propaga la cocaína, un placer inmediato que desemboca en la adicción a largo plazo. De repente estas personas responden a un interés que no necesariamente será el interés, el interés colectivo. Entonces, por otro lado, el problema está en que aquí se infringe la ley y no hay una sanción. Entonces es la impunidad que es la que ha imperado. Entonces violenta la ley y sabe que de repente aquí hay un funcionario que quizás abusando del poder, por ejemplo, en el caso particular nuestro, justamente nosotros definimos la corrupción como el abuso de poder, el aprovecharse y usar su poder para intereses, para beneficio personal. Entonces, infringe la ley, abusa del poder en una posición determinada, pero nos sorprendemos cuando tres o cuatro años después ese funcionario muchas veces aparece ocupando una posición superior a la que anteriormente había sido. Fue premiado en vez de castigado. Entonces, no hay sanción, por lo tanto, se convierte en un ambiente fértil para cometer estos abusos. Es justamente lo que ha pasado en el caso particular del Seguro Social, lo vemos. Había una persona que ya había tenido un reparo, había sido funcionario público, había tenido un reparo de diecisiete millones, no se le sancionó, la normativa dijo que no podía ocupar esa posición, sin embargo, el poder se impuso y el poder dijo, no importa que la ley diga esto, no importa que un órgano me diga esto, vamos a colocar a esta persona, la colocan ahí y hoy esta persona está guardando prisión y está sufriendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la impunidad y el abuso y la debilidad de la institución se constituyen entonces un elemento importante para que estas personas actúen como lo que estamos viendo aquí. Perdón, pero entonces el poder corrompe. No, pero claro que sí, pero el otro problema que tiene nuestra sociedad es que no hemos aprendido a condenar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estas personas van escalando, pero no solo eso, van obteniendo el reconocimiento. Entonces, lo que obtuvieron abusando del poder les da ya un estatus. Entonces, ante la sociedad y nosotros podemos ver que de repente se desenvuelven y la sociedad, en vez de estar cuestionando y diciendo, ¿por qué esa persona anda a ese carro de último modelo si su salario? No, sino más bien, dicen, mira, que es vivo, ¿verdad? Ese tipo sí se la sabe muy bien. O dicen, no lo critiques, es que trabajas, solo puedes hacer esto. Exacto. Y el concepto típico ahora, que tristemente yo me resisto, mira, yo me resisto y creo que aquí tenemos que educar a nuestro pueblo cuando a veces se está hablando de la corrupción y decimos, no, esto es parte de nuestra cultura y eso es terrible, porque creo que no podemos permitir y tenemos que negarnos a eso y eso es lo que lleva a que la gente le dice a un funcionario, mira, sos tonto porque no te aprovechaste de la posición, porque no usaste del poder. Bueno, en la Biblia dice, uno de los mandamientos, no robarás. Y bueno, pero aquí parece que eso que usted dice, nos acomodamos y nos pusimos a decir, ese ladrón que se robó una gallina, pero qué bárbaro cuando se robó un millón, dice, hey, qué bueno hizo su casa. Entonces, en donde la justicia, y vuelvo otra vez yo con usted, ¿verdad? Que me gusta el final de su representante, la justicia como que perdió el color, por lo menos acá, ya no hay, ya el mandamiento dejó de ser vigente. Mira, yo creo que hay que una combinación, uno creo que tenemos que reforzar los valores y hay que reforzar todo aquello que tiene que ver con esos valores al interior de la familia, de la escuela, se dejó, este es el resultado y estamos pagando el precio quizás de haber dejado de impartir la clase de moralidad, por ejemplo, en las escuelas. Mire qué interesante. Tenemos que retomar eso, pero lo otro es fortalecer las instituciones para que apliquen la ley. Y yo le iba a decir, por ejemplo, el caso típico de las infracciones de tránsito. Mire que aquí en Honduras no respetamos las leyes de tránsito, pero si un hondureño nos vamos a Estados Unidos y tomaremos la oportunidad de, andamos con mucho cuidado, velocidad, velocidad, hasta respetamos la velocidad. ¿Por qué? Porque ahí se sabe que si usted infringe, el que se pase cinco kilómetros va a tener una sanción, porque el sistema funciona. Entonces, insisto, creo que tenemos que contribuir a fortalecer las instituciones que el Estado tiene, llámese Ministerio Público, llámese la autoridad, la policía, investigación, de manera que puedan hacer su función y apliquen la ley sin distingo de ninguna naturaleza. O sea, su propuesta es leyes flexibles con sanciones inflexibles. Exactamente. Prácticamente con eso podría resolverse. Y el tema de educación, el tema de la formación, de los valores al interior de la familia, de la escuela, creo que eso tenemos que retomarlo, porque si en Honduras seguimos formando una generación que nos respeta la ley, que nos respeta la autoridad, que nos respeta, sin duda alguna vamos a superar esta crisis, pero dentro de unos cuantos años, una década después, vamos a tener una situación peor a la que estamos viviendo hoy. Pastor, desde su podio, desde su punto de vista, desde esa espiritualidad, ¿cuál es su mensaje? Yo lo primero que pongo en la lista es volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios, necesitamos no conocer al Dios histórico, no saber de Dios en términos de cuándo nació, de dónde nació, de qué hizo, no. Necesitamos un encuentro personal con Dios, que nos permita cambiar por dentro. Si hay cambio por dentro, tendremos la capacidad nosotros de influir en cualquier contexto y hacer la diferencia. Y lo otro es, nos parece que la gente que tiene ese cambio, que tiene algo que aportarle al país, necesitamos abandonar la comodidad, necesitamos dejar de ser solo espectadores de lo que está ocurriendo y necesitamos poder ofrecer también nuestra colaboración. Obviamente, eso a veces tiene implicaciones de riesgo, hasta en algunos casos, pero necesitamos también activarnos un poco más. La sociedad creo que necesita activarse. La Biblia dice que no se enciende una luz para que usted la ponga debajo de una mesa, sino sobre la mesa y que alumbre. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos todos aquellos que nos decimos cristianos, de que en cualquier lugar donde estemos, trabajando, hagamos la diferencia, sirviendo, hagamos la diferencia. Y creo que en la medida que la sal se deje sentir aquí, en términos de ese elemento que puede preservar y la luz también se deje ver, vamos a poder generar ese aporte de cambio para el país. Honduras lo necesita. Y este es el tiempo, insisto, no solo de indignarnos, sino de reactivarnos, de activarnos en pro de algo diferente para el país. Muchísimas gracias a los dos. Realmente hubo una luz en este programa que hemos transmitido a nuestros televidentes, una luz que puede ayudar y hacernos solidarios, no para ponernos a llorar, sino para ponernos a actuar. ¿En qué momento? Porque sí, acercarnos a Dios, y ese es uno de los primeros y mejores consejos en los que estamos de acuerdo, sancionar, y eso comienza en casa. Si usted empieza a perdonar a su niño en una falta grave, ahí está usted actuando muy mal, porque debe de empezar el orden en casa, en la familia. Esas pequeñas cosas que parecen malas, porque es niño, no es cierto. Uno aprende a mejorar cuando es niño, para que cuando es grande, pues sea más fácil que no lo corrija a otro. Así que Mami tiene una gran responsabilidad. Y a todos nosotros, esto solo es parte de un capítulo de Honduras, podemos cambiar. Y esto no es para indignarnos únicamente, es para actuar, reflexionar y cambiar.